Por supuesto, yo estoy convencido de que la educación es la mejor inversión en el futuro. Yo también quiero reconocer a Néstor Camarillo, presidente municipal de Quecholac, porque yo le comentaba la importancia de poder invertir también en educación superior, de que todos los jóvenes tuvieran la oportunidad de seguir estudiando, que la falta de recursos no fuera un obstáculo para que pudieran alcanzar su máximo potencial de desarrollo. Estuvimos planteando usar las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de la gente. Y hoy este modelo, que fue pionero en el Estado de Puebla, la universidad a distancia, nace en el municipio de Quecholac con una inversión de 9 millones 634 mil pesos. Y me da mucho gusto compartirles que se tienen ya 17 carreras diferentes, que los jóvenes que estudien en esta universidad podrán obtener títulos de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y este fue un proyecto que hicimos bajo la modalidad de peso a peso el gobierno del Estado y el ayuntamiento de Quecholac. Me parece muy relevante el compartir con ustedes que estamos conscientes de las necesidades de Palmarito Tochapan, que es la junta auxiliar más grande del municipio, y en ella construyó el gobierno del Estado un centro integrador de servicios que tiene su centro de salud, tiene un área educativa, un área deportiva, un área de alimentación para el DIF. Y por supuesto, le comentaba al presidente Néstor Camarillo, toda la disposición de mi gobierno para poder llevar a cabo bajo la misma modalidad que esta universidad, una universidad en Palmarito Tochapan. Me parece que no podemos permitir que las diferencias ideológicas o partidarias se conviertan en un obstáculo para el desarrollo de los pueblos. El día de hoy estamos llevando a cabo un programa que me parece de la mayor relevancia, la entrega de mil computadoras portátiles a los alumnos de bachillerato con los mejores promedios. Mi felicitación a todos los que hoy reciben la computadora, porque no fue producto más que de su trabajo, de su esfuerzo, de su talento. A mí me parece muy importante que se aproveche esta computadora, porque lo que queremos es que los jóvenes poblanos y las mujeres de Puebla que estudian en las escuelas públicas de nuestro Estado tengan las herramientas y los elementos para competir exitosamente en el entorno global. Hemos logrado atraer inversiones muy significativas. Simplemente el año pasado logramos más inversión extranjera directa, más de mil 300 millones de dólares, que en los seis años del gobierno anterior. En un año, más de lo que trajeron en seis años del gobierno anterior en inversión. Y estas inversiones, ¿en qué se traducen? En la instalación de empresas, de empresas que generan los empleos que demanda la gente. Pero, por supuesto, cualquier empresa, cualquier industria requiere capital humano. Y nosotros lo que queremos en Puebla es que existe ese capital humano que tenga todos los requerimientos para poder integrarse exitosamente a la fuerza laboral. Por eso las universidades, por eso incentivar con las computadoras a los mejores promedios, por eso la inversión en el magisterio. Hemos invertido más que ningún otro Estado en la capacitación magisterial, porque para nosotros la reforma educativa tiene como componente primordial generar calidad en la educación. Por otro lado, también estoy consciente de la necesidad de invertir en el sector agropecuario, entendiendo que la mayor parte de la gente de esta región vive precisamente del campo y que ahí se encuentran las principales desigualdades. De cada 100 pesos que se generan en la economía de Puebla, solamente 6 pesos se generan en el campo. Y, sin embargo, uno de cada cuatro poblanos que trabaja lo hace en el sector agropecuario. ¡Gracias!